Imagina que eres el poderoso rey demonio, y eres tan fuerte que decides sacrificarte por la humanidad, para que así reine la paz pero después reencarnas en el futuro, y descubres que alguien ha robado tu identidad, y harás todo lo posible para descubrirlo, y por eso hoy te traigo el anime de Amisif Demon King Akademi, resumido en unos minutos. Pero antes de continuar me gustaría decirte que si te gusta el video te suscribas con la campanita activada, ya que solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace, recuerda que es totalmente gratis y si no te gusta el video puedes suscribirte luego. Muchas gracias y ahora si comencemos con el video, el anime comienza contándonos que hace 2000 años en la era mítica existió un hombre que arrasaba a países humanos, y eliminaba incluso a los dioses, y ese hombre era el rey demonio quien era temido por todos, y en un cambio de cena vemos a varios estudiantes que les entregan una carta de admisión para estudiar en una institución, y formar parte de los descendientes de sangre del rey demonio, ya que hace 2000 años es lo que ya se dice que el rey demonio despertará, y renacerá entre uno de los nuevos estudiantes, al día siguiente vemos que todos los nuevos estudiantes van a la academia del rey demonio, y ahí vemos a una chica llamada Misha que por estar distraída es golpeada por unos estudiantes, y se le cae su carta de admisión, en eso un chico de cabello negro llamado Anos Boldigodo, que sería nuestro prota, recoge su carta y se la regresa, de repente los padres del prota comienzan a gritar y a darle ánimos a su hijo para que pase el examen, como también el padre de la chica, después los dos caminan hacia la academia y un estudiante llamado Zepes comienza a molestarlos, pero ellos lo ignoran y siguen caminando, y esto hace enojar a Zepes y les dice que así no sabe quién es él, en eso el prota se voltea y le dice que tiene tan poco poder mágico que ni lo vio, esto hace enojar aún más a Zepes y libera su magia diciéndole que si no rogan por su vida los matará, pero el prota con un simple soplido apaga el fuego de Zepes y luego usa su magia para que no pueda moverse, y luego de esto entra a la academia, y se encuentra un búho que le dice que el examen consiste en un duelo entre aspirantes, y al que gane se le permitirá ingresar a la academia, después de unos momentos llega el turno del prota y entra al estadio, y vemos que su oponente es Zepes, en eso el prota intenta usar el mismo hechizo que usó antes para que Zepes no pueda moverse, pero esto ahora no hace efecto, ahí Zepes le comenta que la armadura que lleva puede bloquear cualquier tipo de magia, y después de esto saca una espada mágica que es una reliquia de la era mítica muy poderosa, que lo que hace es multiplicar por 10 el poder mágico, y rápidamente Zepes corre para atacar al prota, pero cuando está por acercarse, el prota con un soplido apaga la llama de Zepes dejando a todos los estudiantes muy sorprendidos, de repente el prota le dice a Zepes que no están en igualdad de condiciones, y le comenta que le dará ventaja diciéndole que no se moverá, y no usará hechizos o palabras con magia, y por último le dice que lo vencerá sin mover una pestaña, y Zepes al escuchar esto piensa que todo esto es una excusa, ya que no puede atravesar su armadura con magia, pero de repente Zepes recibe un ataque y lo deja muy herido, en eso el prota le dice que con los latidos de su corazón lo está atacando, luego el prota intenta irse, pero Zepes le dice que la batalla aún no ha acabado, y que no piensa rendirse, y el prota al escuchar esto se acerca a Zepes y ya queda los dedos matándolo, pero como eliminar a Zepes lo hará perder uso de un hechizo que lo vuelve a la vida, pero vemos que Zepes aún no tiene planeado rendirse, así que el prota sigue eliminándolo y reviviéndolo una y otra vez, y vemos que esto deja a todos los estudiantes muy asustados al ver como eliminan a Zepes con tanta facilidad, y después de ser eliminado un par de veces Zepes se arrodilla y admite su derrota llorando, en un cambio de escena vemos que los estudiantes están midiendo sus niveles de poder, y cuando es el turno de Misha sale que tiene un nivel de poder de más de 100.000, en eso es el turno del prota y cuando mide su poder sale que es héroe y el cristal se rompe, Misha queda sorprendida y le dice que nunca ha visto a alguien con tanto poder como para romper el cristal, él le pregunta como supo eso y ella responde que tiene un ojo mágico, luego de esto van a la siguiente prueba donde ponen a prueba sus conocimientos, después de pasar el examen el prota invita a Misha a comer en su casa, para celebrar que aprobaron a lo que ella acepta, en eso el prota la toma de la mano y usa magia de teletransportación, y así llega a su casa rápidamente, cuando entra su madre lo felicita por haber ingresado a la academia con solo un mes de vida, y le dice que está muy orgullosa de él, después el prota presenta a Misha con su madre, y ahí al ver que su hijo trajo a una chica a casa se emociona demasiado, de repente aparece su padre y también celebra esto, luego cenan juntos y después el prota acompaña a Misha a su casa, ahí él le comenta que sus padres se parecen mucho a los de ella, pero Misha le dice que él no era su padre, y solo es quien la cuida, ahí Misha le comenta que es muy amable con ella, y él al escuchar esto se ríe, y el prota le dice que nunca lo describen así, y le comenta que le dicen que su existencia no aporta nada bueno, y Misha al escuchar esto se detiene, y le da unas palmas en la cabeza al prota para consolarlo, ahí el prota le dice que ahora ella es su amiga, y Misha al escuchar esto se pone muy contenta, pero en ese momento son atrapados en una arena de pelea, y aparece Zepe junto a su hermano mayor, el cual está enojado porque un mestizo humilló a un noble, en eso Zepe le dice al prota que se prepare, pero es interrumpido por su hermano mayor, quien acaba con su vida usando su magia, ya que le tenía asco por perder contra el prota en el examen de la academia, y después de esto juntan sus seguidores y atacan al prota, sin embargo él los intercepta fácilmente, y luego usa magia y revive a Zepe como un zombie para que luche contra su hermano mayor, y al final termina venciéndolo, después toda la arena se comienza a destruir, pero el prota la arregla y también revive a los hermanos, más tarde cuando todo acabó el hermano mayor le pregunta quién es, y el prota responde que él es la reencarnación del rey demonio, llamado Anos Boldigodo, aquel que en la era mítica se aburrió de las peleas, y le pidió ayuda al héroe llamado Kanon para traer la paz, porque con su ayuda serían capaces de separar los cuatro mundos, para que así todos vivieran felices muchos años, y ahora se encuentra de vuelta presenciando esta era de tranquilidad, día después del conflicto con los hermanos nobles, el prota asista a su primer día de clases, pero se da cuenta que todo lo ve muy raro, y Misha le menciona que se debe a que su traje tiene un símbolo nuevo en la academia, el cual significa que no es apto para ser el rey demonio, y esto deja bastante confundido al prota, por lo que este le pregunta a Misha cuál es el nombre del rey demonio, y ella dice que se llama Abodiljevia, dejando aún más confundido al prota, y haciéndole pensar que aseguró su nombre fue transmitido de manera incorrecta durante estos dos mil años, más tarde aparece la tutora de la clase, y les dice a todos que tendrán una prueba por grupos, así que algunos estudiantes se tienen que ofrecer como líderes alzando la mano, e inmediatamente vemos que el prota alza la suya, pero ahí la tutora le dice que solo los nobles pueden ser líderes de grupos, y en ese momento el prota demuestra que no se encuentra por debajo de un noble, mejorando un tipo de magia que usó la maestra, así que ella le permite que él sea el líder de su propio grupo, luego cada líder se tiene que presentar ante todos, y aquí conocemos a Sasha quien es la hermana de Misha, y después de la presentación del prota el resto de estudiantes tenían que escoger un equipo, y vemos que nadie quería pertenecer al grupo del prota, a excepción de Misha, luego Sasha se acerca a ellos, y le dice que Misha es su única compañera, pero solo es una muñeca inútil, porque no tiene alma y solo es movida por magia, pero ahí el prota le dice que si cree eso entonces ella no comprende la noción de la magia realmente, y Sasha al escuchar esto se molesta, y activa una habilidad llamada el ojo de la destrucción, sin embargo esto no le afecta al prota, y enseguida él demuestra que también puede activarlo, y luego de esto se sienta tranquilamente, más tarde en las afueras del instituto el prota y Misha se vuelven a encontrar con Sasha, y ella reta al prota que quien pierda la prueba de grupos tendrá que obedecer al otro, y el prota acepta el reto con gusto, una semana después comienza la prueba de grupos en donde gana quien incapacita al líder, o desactive su magia primero, pero una vez empieza la prueba el prota aparece en la fortaleza de Sasha, y con una sola mano los arroja lejos, y destruye todo el castillo en el proceso, luego Sasha usa una técnica junto a sus compañeros, pero el prota la supera usando un poco de su poder, y así termina la prueba de grupos en poco tiempo, y como Sasha perdió acepta pertenecer al grupo del prota, después de la prueba los tres van a comer a la casa del prota, y más tarde les lleva a la casa de ellas, ahí Misha se despide del prota, y después Sasha le da un beso en modo de agradecimiento, porque gracias a él se puede reconciliar con su hermana, días después Misha le pregunta al prota que le puede regalar a Sasha, porque mañana es su cumpleaños, entonces ahí el prota le dice que Sasha se alegrará con lo que sea si es ella quien se lo regala, luego de esta conversación la tutora del salón les menciona que la elección de hoy es especial, porque la dará Ibis Necron, uno de los siete aristócratas demoníacos, y ellos son los súbditos del rey demonio creados por su propia sangre, así que cuando este llega al salón el prota lo saluda como un viejo amigo, pero vemos que Ibis no sabe quien es él y tampoco lo recuerda, así que el prota decide extraer los recuerdos de su súbdito de hace 2000 años, sin embargo se da cuenta de algo extraño, así que deciden verse más tarde a solas para hablar, ahí el prota le explica a Ibis que le modificaron los recuerdos de su pasado, y por eso piensa que su rey se llama Abus Diljevia, pero Ibis decide no confiar en el prota del todo, así que se mantiene neutral por ahora, más tarde los chicos tienen una prueba de mazmorra en el laberinto llamado Desgade, y cada grupo tiene que recoger armas y equipos que les otorgan puntos, pero el prota decide no apresurarse porque si consigue el cetro del altar, obtendrá la máxima puntuación, y él sabe donde está porque esa mazmorra fue su castillo hace 2000 años, así que después de pasar por varios caminos ocultos llegan al altar, y consiguen el cetro, después el prota llama a Misha a una habitación oculta del altar en donde hay varios tesoros, y le dice que escoja uno para regalar solo a su hermana por su cumpleaños, así que Misha elige la túnica del fénix, y después de esto vuelven al altar, y Misha le da como obsequio la túnica a su hermana, mientras que el prota se queda en la habitación oculta esperando a que Sasha se pruebe la túnica, y después de un rato el prota decide salir, y ahí se da cuenta que Sasha había apuñalado a Misha, luego ella menciona que fingió ser amigo de ambos para quedar primera en la prueba, por lo que intenta huir en ese momento pero el prota la detiene, y le dice que curó a Misha en el instante que la vio, así que le exige que le cuente la verdad, ahí Misha se levanta y le pide al prota que la perdone, así que el prota la suelta y Sasha huye con el cetro, luego él le pregunta a Misha quien es realmente, y ella le dice que nunca existió porque originalmente era parte de Sasha, y al amanecer cuando ambas cumplan 15 Misha desaparecerá, y se volverán a unir nuevamente, así que Misha le dice al prota que por último desea reconciliarse otra vez con Sasha, y esta acepta por lo que van a buscarla, y después de encontrarse nuevamente Misha le pregunta a su hermana si la odia, y ella le dice que responderá solo si el prota es capaz de usar un hechizo sobre los círculos que ella misma dibujará, y el prota acepta así que Sasha comienza a hacerlos, y luego de un rato termina y el prota realiza el hechizo, y por esa razón gana el reto así que Sasha tiene que responder, ahí ella le dice a Misha que siempre la odió, sin embargo esto solo lo decía para que su hermana la rechazara, porque de esa manera se podrá activar el hechizo que permitiera volver a Misha la hermana original, pero Misha ya sabía que era una mentira, por lo que el hechizo se cancela, y Sasha no desaparecería sino que sería su hermana gemela, pero ahí el prota les dice que aún hay una forma de salvarla, y esa forma es enviándolas al pasado para hacer que sean dos seres distintos, así que van al pasado pero son interrumpidos por el dios del tiempo, que no les permitirá que se cambie lo ocurrido, y por esa razón usa a Ibis quien apareció para detener al prota, y le da el poder del tiempo, ocasionando así una pelea entre deidades supremas, que supera el tiempo y el espacio, mientras tanto Sasha y Misha logran ir al pasado y crean dos almas, después el prota libera su espada sagrada llamada Venus Donoa, y con ella elimina a Ibis, y luego de esta batalla lo vuelve a revivir, pero con sus memorias originales, así que el prota le pide que trabaje como su espía, y por otro lado vemos que las hermanas se lograron salvar, y ahora consideran al prota el rey demonio legítimo, además de que el prota le regala un anillo de hielo a Misha por su cumpleaños, al día siguiente el grupo del prota espera su puntuación máxima de la prueba anterior, pero ahí la tutora Emilia les dice que el cetro fue robado antes de que lo pudieran examinar, y por eso no podrán tener el puntaje máximo, y en ese momento una mestiza llamada Misha se opone a la decisión de la maestra, porque considera injusto el trato que recibe el prota por ser un mestizo, pero ahí el prota menciona que simplemente necesitan encontrar al ladrón, así que se acerca un compañero de clase y extrae el cetro que tenía oculto dentro de él, y luego de esto se lo entrega la tutora Emilia, y le dice que si planeaba robar el cetro debía planearlo un poco mejor, después de este percance la tutora menciona que mañana tendrán clases de grima, con dos aristócratas llamados Gaios y Dol, y también comenta que recibirán a un nuevo estudiante, más tarde Misha se acerca al prota para agradecerle por defenderla, y allí nos enteramos que ella pertenece a los unitaristas, quienes son un grupo que busca igualdad entre los nobles y mestizos, además que también consideran al prota como el verdadero rey demonio, y por esta razón el grupo del prota decide visitar la sede de las unitaristas, y ahí el prota es recibió por su fan que enloquecen al verlo, y luego Misha y las demás chicas piden unirse a su grupo, pero el prota les dice que deberán demostrarles su determinación, al día siguiente vemos que los estudiantes se encuentran en la clase de grima, y tienen que sacar una espada del suelo, sin embargo nadie puede hacerlo, a excepción del prota, que lo saca fácilmente, y también a excepción del nuevo estudiante, quien es capaz de no quiera un aristócrata, después en el salón de clases el estudiante recién llegado se acerca al prota, y se presenta como Ray Grandori, y seguidamente le pregunta si puede pertenecer a su grupo, pero el prota igual que hizo con Misha le dice que debe mostrarle su determinación, así que le pide a Ray que forme un grupo con las unitaristas, para que así compitan en una prueba que tendrán al día siguiente, y en el día de la prueba Misha y las demás chicas se sorprenden al ver la actitud de Ray, porque a pesar de ser un noble las trata como iguales, y no las desprecia como los otros nobles, y luego de esto comienza la prueba, y el prota decide enfrentarse a Ray usando solo una rama, ya que el estudiante nuevo le prestó su arma a Misha, y mientras tanto Sasha y Misha estaban enfrentando a las unitaristas, dándose cuenta en el proceso que ambas se volvieron más fuertes, desde que cada una consiguió su propia alma, así que ahora solo queda la pelea entre los líderes del grupo, en ese el prota se da cuenta que Ray está mejorando a medida que pelea, por lo que empieza a disfrutar del duelo como no lo había hecho mucho tiempo, y al final el prota derrota a su rival, y Ray le dice que siente que ya lo conocía de antes, y el prota le menciona que quizás se conocieron hace 2000 años, dando a entender que Ray es la encarnación de su antiguo rival, el héroe canon, y después de la prueba el prota acepta a Misha y a Ray como sus subordinados, por lo que son invitados a comer en su casa, posteriormente en clase nos enteramos que se acerca el torneo de espadas mágicas, y tanto el prota como Ray fueron invitados, más tarde Miss invita el prota a ver al aristócrata que lidera a las unitaristas, y ya en la sede del grupo el señor Mel Hayes se vuelve a encontrar con su rey, allí le explica que perdió la memoria pero pudo recordarlo por su alma, y también le recomienda no participar en el torneo de espadas mágicas, más tarde el prota va a un café de gato junto a Misha, y ahí se encuentra a Ibis, quien se está haciendo pasar por un gato para conseguir información acerca de Mel Hayes, y le informa que Mel Hayes no es realmente el líder de las unitaristas, y le comenta que hay alguien más detrás de esto, y también le dice que en la clínica llamada Loch Nore hay otra persona desconocida, así que el prota decide ir a esa clínica, y segundo después llega a Ray porque vino a visitar a su madre, y como no parecía el mismo de siempre el prota decide investigarlo también, día después vemos que comienza el torneo, y el padre del prota le entrega una espada hecha por él mismo, y con su nueva arma sale a enfrentarse al hermano de la profesora Emilia, y después de luchar unos momentos el prota destruye el arma de su rival, ganando así el combate de la primera ronda, pero antes de irse el prota le dice a su rival que no subestime la espada que hizo su padre, luego desde la sala de descanso vemos que Ray también ganó su primer combate, y no solo eso sino que ahora está representando una organización noble, llevándola a hacer un contrato que pone en riego su vida porque quiere salvar a su madre, después de varias peleas tanto el prota como Ray pasan a la gran final del torneo, y las chicas y sus padres lo felicitan, y como el prota tiene que hacer unas cosas, decide dejar la espada al cuidado de su madre, ya que no está permitido cambiar de espadas, luego el prota y Misa visitan a la madre de Ray, la cual tiene una enfermedad que no existía hace 2000 años, y ahí vemos que la madre de Ray es una mestiza al igual que Misa, siendo medio infernal, medio espíritu, y dándonos a entender que en realidad no es la madre biológica del espadachín, en eso ella despierta y les menciona que los espíritus nacen de las leyendas o rumores que son creados por las personas, y por esa razón el prota intenta otra manera de salvarla, con la ayuda del alma de Misa, sin embargo cuando están en medio del ritual esa nota algo extraño, por otro lado vemos que las unitaristas se encuentran acompañando a la madre del prota a su casa, pero son interceptadas por la tutora Emilia, quien le pide que le entreguen la espada, pero la madre del prota decide oponerse, así que la tutora la ataca usando su magia, pero las unitaristas intervienen y la defienden, y en ese momento todas salen lastimadas, sin embargo continúan levantándose para proteger a la madre del prota, hasta que después de varios ataques las unitaristas terminan calcinadas por completo, luego la tutora Emilia también intenta acabar con la vida de la madre del prota, pero en ese momento llega el prota al rescate, y cura a todas las chicas y después lleva a Emilia a otro lado para castigarla, y luego ya estando solo Seste le hace una herida de muerte a Emilia, y le dice que si ruega por su vida y lo reconoce como rey demonio la perdonará, pero Emilia se rehúsa a hacer esto, así que el prota la elimina y la maldice, pero después la regresa a la vida de nuevo, y ahí el prota le dice que ahora es una mestiza, y ella al ver esto intenta quitarse la vida, pero vemos que el prota le puso una maldición para que no pueda hacer esto, y siempre se quede como mestiza para que aprenda que sus ideas solo eran prejuicios, y luego de decir esto se va, por otro lado vemos que en la clínica rey aparece detrás de misa con una navaja, y le pregunta que está haciendo, y después de enterarse de que trata de salvar a su madre poniendo a riesgo su alma, decide dejarla inconsciente, al día siguiente vemos que comienza la gran final entre el prota y rey, y esta vez tendrán que usar unos brazaletes especiales que absorben la energía mágica, sin embargo vemos que esto solo afecta al prota, y así empieza oficialmente la pelea, y vemos que rey ataca al prota sin contenerse, y después de varios cruces de ataque la batalla llega a su clímax, y ambos atacan con todas sus fuerzas, ahí el prota pierde un brazo, pero rey es atravesado por la espada del prota, pero de repente son trasladados a una prisión dimensional, mostrándonos que quien estaba atrás del contrato de rey, y la selección del prota para el torneo era Mel Hayes, luego esto le explica al prota que actualmente se encuentra en desventaja, ya que perdió la mitad de su poder con el brazalete, y rey se encuentra gravemente herido, además de que se tiene que enfrentar a tres aristócratas, sin embargo rey se levanta inmediatamente y derrota a dos de ellos, porque vemos que el prota en realidad no lo hirió, sino que destruyó el contrato de su pecho, después de ver esto Mel Hayes le demuestra que tiene a su madre como rehén, pero con la ayuda del prota este logra saltar hacia la dimensión donde estaba ella, y así el prota y Mel Hayes comienzan a pelear, y en eso Mel Hayes usa una magia antigua, con la que trata de acabar con el prota, y después se encierra en un espacio, al que él solo puede entrar, y desde ahí aprovecha para atacar también a rey, pero en eso la madre de rey se levanta, y hace una posesión de espíritu y se convierte en una espada, así que rey la usa, y con ella logra desgarrar la dimensión en donde se encuentra el aristócrata, luego de este ataque la madre de rey se despide de él, y desaparece, pero gracias a esto el prota logra alcanzar a Mel Hayes, por lo que invoca a Venus Donoa e incapacita a su súbdito, y luego de esto le da el golpe final eliminándolo, y después de un momento se da cuenta que Mel Hayes estaba siendo controlado por un animal llamado espada servitud, así que lo destruye y vuelve nuevamente a la arena, allí nos enteramos que Mel Hayes fue poseído justo después de haberse encontrado con el prota, y después el prota le dice a Mel Hayes que invoca a Gaios y Dol, y este lo hace, y ahí el prota extrae las armas de los subordinados de Abos de Iljevia, pero antes de que pueda hacer algo con ellas aparece un sujeto extraño que las destruye, y el prota le pregunta si él es Abos, pero el sujeto no dice nada y solo se va, así que sin nada más que hacer el prota libera un hechizo que evita que los espectadores pudieran ver algo, y de esa manera podemos ver que el prota es el ganador de la gran final del torneo, y luego de esto el prota se dirige a todo diciendo que pudo ganar gas hacia la espada de su padre, porque él es un gran artesano, después el prota cura a Rai, y le dice que no esté triste porque su madre se encuentra bien, y seguidamente realiza una magia y la trae de vuelta, y ahí le explica que su ser se basa en la espada, así que solo tuvo que expandir los rumores y leyendas que forman su alma, y así su rumor se alcanzó a todo el reino, porque la pelea fue emitida en todas partes, después aparece Sasha para hacerle entrega del premio al ganador, y felicita al prota por su victoria en el torneo, dándole un beso en la mejilla y haciendo que todos en el estadio se sorprendan, después de varios días del evento una nueva profesora llamada Mena aparece para sustituir a Emilia, y le dice a los estudiantes que su próximo evento será dentro de 3 semanas, y luego menciona que irán los de tercer año junto a esta clase, además de que el evento se llevará a cabo en la academia del héroe del reino humano, por lo que el prota decide entrenar a Sasha, Misha, Rai y Misa, para que se preparen, y en el proceso le da consejos sutiles a cada uno de ellos, luego el prota se reúne con el Haze, y el aristócrata dice que logró revivir a Gao y Sidol, así que ya solo quedan 3 aristócratas que sirven a Alvos de Eljevia, después Misha le pide al prota que tenga cuidado en las elecciones de intercambio, porque la academia del héroe fue creada para formar jóvenes que desarrollarán el futuro del reino, pero también tienen unas clases para el héroe reencarnado a pesar de vivir en una era de paz, luego vemos que Rai viene a visitar al prota, y juntos van al almacén del prota porque Rai necesita una nueva espada, así que el espadachín coge una espada mágica que puede cambiar de hoja a placer, después el prota aliza a Rai que se parece mucho al héroe de los humanos, a lo que este le contesta que ya siente haber vivido en una época anterior, después de 3 semanas vemos que los estudiantes de tercero, y el grupo del prota se preparan para ir al mundo de los humanos, y la guía menciona que tendrán 10 días para llegar por su propia cuenta, y quienes no llegan a tiempo no participarán, pero ahí el prota usa mágica y se teletransporta junto a su grupo llegando el primer día, y como tienen tiempo suficiente deciden explorar la ciudad, luego vemos que el prota va a la academia del héroe junto con Sasha, pero cuando van a entrar son detenidos por un estudiante de tercero llamada Bianca, sin embargo esta los invita a pasar cuando el prota le dice que está interesado en la leyenda del héroe, y luego da un recorrido por toda la academia y los chicos llegan a la biblioteca, y a Bianca le recomiendo un libro que habla de como el héroe venció al rey demonio, y al escuchar a estos años se enoja porque se dio cuenta que modificaron los hechos, pero es detenida por el prota, quien procede a preguntarle a Bianca si conoce el nombre del rey demonio, y Bianca le dice que su nombre es Abus de Ijevia, así que en este mundo también piensan que el prota no es el rey, y luego le pregunta si en la academia se encuentra la reencarnación de canon, y ella responde que sí, y que actualmente hay cuatro de ellos, debido a que el héroe poseía siete almas, y ahí el prota se pregunta como es que ninguno de ellos se opuso a esa historia errónea, y le dice la verdad a todos, pero en ese momento son interrumpidos por la reencarnación de la primera alma de canon, quien afirma que todo lo que dice Bianca es verdad, y justo después aparece la tercera reencarnación, sin embargo el prota no cree que ellos sean parte de canon, así que el tercero intenta demostrárselo por la fuerza, pero el prota lo derrota fácilmente con un solo pestañeo, después de esto Bianca le cuenta al prota que canon fue eliminado por un humano hace dos mil años, así que el canon quien conoció probablemente sea distinto, después de diez días se reúnen todos los estudiantes que lograron llegar al mundo de los humanos, y luego un chico de tercer año llamado Olivia tiene una pequeña disputa con el prota, y le dice que no lo reconoce como el rey demonio, posteriormente todos los alumnos se reúnen en el auditorio, y conocemos al director de la academia llamado Diego, luego este crea distintos objetos en dos mesas, para que un estudiante de cada instituto haga una demostración de magia, y por el lado de los humanos escogen a la primera reencarnación del héroe, y por el lado de los infernales vemos que escogen a Libes, quien es el mejor de su año, y rápidamente la primera reencarnación escoge una espada, y la mejora con magia que usa para destruir un muñeco de piedra, y a continuación Libes intenta convertir una rata en monstruo, pero por alguna razón su hechizo no funciona, y luego de ver que su compañero lo intenta varias veces y sigue sin funcionar, ahí el prota se levanta y dice que los humanos hicieron trampa, así que rompe la magia que no le permitía a Libes usar su poder, y la rata se convierte en un monstruo gigante, y después de esto crea una espada sagrada dejando a todos sorprendidos, y luego la primera reencarnación de Kanon se da cuenta que el prota es el rey demonio, pero el resto de estudiantes infernales lo niegan, por lo que comienza una gran discusión, más tarde en la noche Ivy le informa al prota que investigó por toda la ciudad, y le comenta que nada indica que un humano eliminó al héroe Kanon, y también le dice que los graduados de la academia del héroe, comentan que un día la oscuridad llegará a su mundo, pero es que el héroe aparecerá con su espada espiritual llamada de Basmana para salvarlos, y en eso Ivy le dice que lo más probable es que esa historia se haya creado para eliminar al rey demonio cuando regrese, pero la conversación se interrumpe porque Sasha y Misa vienen a invitar al prota a un festival, y más tarde en la fiesta el prota ve a Rai y a Misa, así que va a acercarse a ellos pero Sasha lo detiene, porque se da cuenta que ambos se gustan mutuamente, mientras tanto vemos que Rai le agradece a Misa por todo lo que ha hecho por él, y después escoge como premio un collar que proceda a colocarlo en el cuello de Misa, en la mañana siguiente comienza la prueba entre los humanos y los infernales, y su duelo se llevará a cabo bajo un lago sagrado, pero primero deben escoger a los participantes, y como nadie acepta el grupo del prota de seguir los de tercero, liderado por Libes, y después de esto comienza el duelo, pero los infernales notan que su magia no funciona correctamente bajo el lago, y por esta razón comienzan a ser eliminados uno por uno, y luego las reencarnaciones de canon llegan a la fortaleza de los infernales, y comienzan a destruirla, por lo que la tutora le pide detener la prueba al director, pero este no le presta mucha atención, y el prota al ver esto los ayuda sacándolos a todos del lago, y le menciona a Libes que ya cumplió su papel, así que lo cura y le dice que él se encargará del resto, después el grupo del prota se acerca a las reencarnaciones del héroe, y los retan nuevamente y ellos aceptan, pero esta vez el prota lanza una gran bola mágica que evapora todo el lago sagrado, y de esta manera comienza la segunda ronda entre los humanos y los infernales, en eso vemos que los humanos crean una barrera que debilita a los enemigos, así que el prota se infiltra junto a Misha, quien necesita 3 minutos para poder destruirla, por lo que requiere ser protegida de las reencarnaciones durante ese tiempo, seguidamente vemos que una nueva humana llamada Sejía se une a la pelea, revelándonos que la han reencarnación número 4, y la más fuerte de toda la academia, pero aún así el prota logra detenerlos a todos, y permite que Misha destruya la barrera, y después de ser separados el tercer héroe se enfrenta a Sasha, quien después de una intensa pelea gana el combate, y por otro lado Rai se enfrenta al segundo héroe, en donde pone a prueba su nueva espada, y demuestra que es capaz de blandir otras, venciendo la segunda reencarnación con sus propias armas, luego de eso el prota lucha contra la primera y la cuarta reencarnación del héroe al mismo tiempo, y cuando se dan cuenta que aún no son rivales para el rey demonio, deciden pedirles energía a todos los humanos, y así se vuelven mucho más fuertes, y son capaces de resistir la pelea, pero el prota demuestra que también puede hacer la misma técnica, y luego el rey demonio les pide a la sunitarista que le demuestren su amor por él, por lo que ellas comienzan a cantar y a bailar para él, y rápidamente el prota comienza a superar a los héroes nuevamente, así que Sejía decide sacrificarse para vencer al rey demonio, así que se hace explotar, pero después vemos que el prota se encuentra ileso, y de repente por alguna extraña razón vuelve a aparecer Sejía, y trata de sacrificarse de nuevo, pero esta vez es detenida por el prota, y en ese momento él empieza a escuchar la voz de Bianca, quien le dice que vaya a un templo que se encuentra cerca, ya que ella es la única que puede detener a Sejía, ahí el prota envía a Misha en su lugar, pero es emboscada por el director apuñalándola con una espada, y dejándola muy herida, y cuando está a punto de ser eliminada aparece el prota, y lo apuñala usando su magia, y crea una barrera mágica donde está ella para que esté a salvo, pero después de ver acerca lo que hizo el prota se enoja muchísimo, y convierte en monstruo al director y luego lo elimina, y después el prota llega a un sitio donde se encuentra con Bianca, y allí nos enteramos que el humano que eliminó a Kannon en el pasado fue su propio maestro llamado Yerga, ya que esto odiaba demasiado a los infernales, y por eso usó un poder prohibido para convertirse en magia, y convertir su alma en dos hechizos, siendo que el primero permite que su rencor hacia los infernales se pase de generación en generación, y el segundo es Bianca que se considera un fracaso, porque ella no odia a los demonios, así que para que sirviera de algo la obligaron a crear miles de clones a partir de su alma, y de esta manera fueron creados Ejia, y en eso aparece el director quien intenta acabar con el prota, pero en ese momento aparecen los tres aristócratas restantes, junto al mismo Abos de Ijevia, quienes roban la legendaria espada de Vansmana, y luego este cruza unas cuantas palabras con el prota, y antes de irse le dice que cambiara el mundo devolviéndole a los infernales, varios días después el director avisa a toda la ciudad que el rey demonio ha despertado, y por esa razón comenzará una nueva guerra, y por otro lado vemos que Abos hace lo mismo con los infernales, y le dice que van a eliminar a todos los humanos, más tarde el prota se entera que ya ambos bandos están marchando hacia la frontera para enfrentarse, y el les dice a los aristócratas de su lado que no hace falta que lo acompañen para detener la guerra, pero todos se niegan a abandonarlo, y a ellos se les son de los amigos del rey demonio que hizo durante el viaje, así que deciden partir y en la noche Ray conversa con Misa, y le pregunta si se puede quedar con la mitad del collar que le quedó, ya que esto significa que ambos se están comprometiendo, y luego le promete que volverán juntos, al día siguiente los chicos se reúnen, y el prota les dice que deben evitar que ambos ejércitos se enfrenten, y por último les ordena no morir ni tampoco matar, porque no permitirá que se pierdan vidas en este conflicto, y luego estos se separen y comienzan a dejar fuera de combate la mayor cantidad de soldados posibles, y por otro lado los aristócratas que están del lado del prota se enfrentan a los restantes, y después el prota se encuentra con Abos, y lo atrapa con una barrera y comienza la pelea entre ellos dos, pero durante el duel del prota se da cuenta que el falso rey tiene algo en el cuello, por lo que se lo quita, y así se da cuenta que es el collar que le habían regalado a Misa, y en ese momento Abos se quita la máscara y vemos que el falso rey demonio es Rai, y también confirma que él es la auténtica reencarnación de Kanon, y ahí Rai le cuenta que cuando estaba muriendo un sol eleva a mana para cortar el destino, y así cortó el destino de que el prota se reencarnara como rey, y por eso nadie recordaba su nombre, luego Rai le dice que su plan es morir como el rey demonio, porque así los humanos olvidarán su rencor y volverá a la paz nuevamente, y como el prota sabe que no lo podrá convencer con palabras de sí de luchar contra él, en eso Rai ataca al prota, y Anos comienza a destruir las almas de Rai una por una, y continúan peleando hasta que solo le queda su última alma, luego Rai usa su máxima fuerza para confrontar el ataque del prota, sin embargo se da cuenta que el prota se dejó apuñalar a propósito, y eso deja bastante sorprendido a Rai, y luego el prota deshace la barrera y se coloca el casco de Abos, y le dice a su ejército que no ataquen a los humanos hasta que reencarne de nuevo, y por último le pide a todos que viven y luego muere, a Rai le dice a los humanos que el conflicto ha terminado, así que ambos bandos deciden retirarse, sin embargo el director no acepta esto porque quiere eliminar hasta el último de los infernales, por lo que le ordena a Zhegeis que elimine a los soldados del rey demonio, haciéndose explotar, pero Bianca trata de detenerlo y hacerlo entrar en razón, y en eso del director aparece Yerga convertido en magia, y después Rai trata de atacarlo con su espada pero no le hace efecto, por otro lado Sasha y Misha se fusionan gracias a la ayuda de Ibis, e intentan evitar que el Zhegeis se exploten con la ayuda de Rai, Misa y Bianca, pero no lo logran a tiempo y todas explotan, sin embargo la explosión se cancela de repente, y aparece el prota nuevamente ya que sobrevivió por un hechizo de origen que hizo, y luego de esto Yerga comienza a absorber la energía de los humanos, y consigue aún más poder, y en ese momento el prota y Rai luchan juntos para poder derrotarlo, y a ellos se les unen las unitaristas, ofreciéndole poder al prota, por otro lado los humanos y los infernales comienzan a trabajar juntos, para detener los ataques de Yerga, y al ver eso enfureza más a Yerga, y seguidamente Rai lo hace caer, y luego se une al prota para darle el golpe final, y acabando así con Yerga para siempre, después de la batalla final, Sasha y Misha van rápidamente donde está el prota, y comienzan a llorar porque creían que había muerte en serio, luego Rai se reúne con Misis y se abrazan, y después el prota libera a Bianca de la misión de engendrar crías, y la convierte en su propia magia, para que no la usen como un film malvado, más tarde todos vuelven a casa, y el prota le pregunta a su madre si hizo su comida favorita, y así termina la primera temporada del anime de Amisis de Monkey Nakaemi, también quisiera decirles que se acaba de confirmar la segunda temporada que se estrenará este año, y si quieren que la resuma comenten Rai, así yo también te daré corazón ya que eres de las pocas personas que llega a esta parte del video, y también no olvides darle like y romper el botón de suscribirse, y activar la campanita, para que así yo siga trayéndole los mejores resúmenes al canal, así que dicho esto chicos recuerden que pueden comentarme que anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos, ya que se...